Ahí está Elizabeth, salió mejor Tú vendrás a curar las heridas Y otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como algo del cielo Que hace mucho lo estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras Con el alma toda hecha a pedazos Con mi llanto tirado en el suelo Y con un montonón de fracasos Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Si yo soy pobre no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Gracias En tu casa serás una santa Yo jamás pensaré que sufrí Solo amor voy a dar en la vida Lo que a nadie jamás se lo di Las heridas que tengo sangrando Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar